El que le dan, miércoles irán Remarci mes a tu pèl·lió Remarci mes a tu pèl·lió Papus, naima, jo pot dir-te ali Remarci mes a tu pèl·lió 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 y marmos salir o lancé o nana doy o me iba a bodo pek a separio y si ves a tu palio a un buen que reina y a dunce des y 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